Antes de comenzar con el vídeo, si queréis comprar monedas precisamente tenéis esta página web que os la dejaré en la descripción Además que ofrecen varios métodos de compra y vais a tener también en la descripción, junto a mi código de descuento Un tutorial donde podéis ver pues como se compran las monedas Y dicho esto, vamos ya con el vídeo Tenemos nueva carta de Ibrahimovic, la última que probamos fue la carta de Skirin que fue espectacular Pero es que EA Sport ha sacado esto, madre mía por favor, encima con la imagen dinámica del Milan Está en el Milan evidentemente, madre dios que habéis hecho EA Sport Evidentemente tenía que hacer un vídeo con este Ibrahimovic porque de verdad es espectacular evidentemente Y teníamos que probarlo Y sé lo que estaréis pensando mucho, Daniel, no sé si es que eres imbécil Pero no sé, te has puesto quizás una indumentaria, una camiseta, una chamarra que no coincide con el equipo actual de Ibra Me da igual, ¿vale? Soy consciente de ello, pero es que yo conocí a Ibrahimovic con esta camiseta, ¿vale? Con la camiseta del Inter de Milan Yo ahí fue cuando empecé a ser muy fan de Ibrahimovic, así que me he puesto esta camiseta Y ojo, que si os gusta mucho el Milan, no digo nada, pero yo os animo de verdad a que os suscribáis al canal Si no lo estáis porque se vienen unas cositas que tienen que ver con el Milan Que, madre mía, por favor Y desde aquí mandar un gran saludo a Enrique Carlos Arias, de verdad, por dejarme su cuenta Gracias a él vais a tener unos vídeos espectaculares Desde aquí un gran abrazo, tío ¿Y con qué equipo vamos a jugar? Pues bueno, lo tenemos por aquí Ojo, ojo, es un equipo extraño Lo sé, es un equipo un poco extraño Ya que tenemos jugadores de la Serie A Del Milan también tenemos allí alguno Tenemos leyendas del Milan como lo es Maldini Bueno, Viera jugó en el Milan también Pero bueno, es más leyenda del Arsenal En el Milan creo que jugó 4 o 5 partidos Y bueno, tenemos aquí un equipo, pues bueno, con Paquetas Que también me habéis dicho que alguna vez que reaccione a él A Paquetas y se merece 1-5 de skill Así que, pues mira, me ha apetecido ponerlo Tenemos por aquí también a Revic Pero vamos, básicamente vamos a ir con Ibra a tope Tengo muchísimas, pero muchísimas ganas de probar esta carta Así que vamos a ir Madre mía, Daniel, ¿cómo vas a regatear hoy? Bueno, el rival es del Milan, curioso, curioso Además en el estadio y todo, creo Sigue Ibra, madre mía, ya empieza esto ¡Vamos, Ibra! ¿Pero qué ha hecho? ¿Por qué le da así? Es que se la lleva, tío, da igual Madre mía Madre mía, Ibra, no Sigue Ibra, madre mía Bueno, 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 bueno Lleva a hacer la tijereta, tío Es que es un monstruo, de verdad, por favor Bueno, el rival, ojo, eh No tiene nada mal Equipo, o sea, quiero decir Tiene a Pelé, he visto leyendas por ahí Madre mía Bueno, vaya asistencia Le he dado, vaya asistencia De nada, tío Otra vez What? ¡Chile, no! ¡Vamos! Es que va solo, chicos Es que va solo Ibra, tío Es que de verdad Qué puta locura de jugador En serio Venga Pues ya estaría sin problema En vez de tirarla a otro lado, ¿no? Donde había más hueco No, no, la tira donde está el portero Porque es Ibra y puede Increíble, Ibra, de verdad Y el más único, joder Chuta y gol Bueno, vaya parada Hostia, eso no me lo esperaba, eh ¿En serio sería? Se va a hacer la cava de vida ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Falta penantil o algo Se ha tragado además el pie de Ter Stegen ¿Qué ha sido eso? Vaya caño No me jodas Gol Mételo, mételo Gol Vamos, ahí está Gol de Ibra Va a acabar ya el partido No me va a dar tiempo a ninguna más, ¿verdad? Hostia, bueno No me va a dar tiempo A ver O sea, tío Me ha hallado feliz Con esa camiseta Y me recuerda muchísimo a Pato, macho Al principio lo he visto y digo Hostia, que hace Pato ahí jugando O sea, hostia Vale, la última jugada A ver, tengo aquí a bola Sí Ay, qué mal, qué mal Lo he hecho, chicos Qué cojo Pero qué cojo soy Pues nada Vamos a por otro Y vamos a olvidarnos de esta última jugada Porque ha sido horrorosa Pero por favor Se va a ir el rival Decidme que habéis visto el ca... Y encima ha saltado eso Madre mía Ibra, por favor Madre de Dios Vaya golazo Vaya elástica de caño Lo habéis visto Y se va a ir el rival Se va a ir Y se va Evidentemente Pero habéis visto Qué cosita Habéis visto Qué cosita Tío, por favor Y no hay repeticiones No hay repeticiones Yo quiero ver mi caño No me hagáis esto Sigue, 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 sigue Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Me cago en Qué bien Vamos, Ibra Ay, qué mal Vamos, Ibra Golazo No me... Ay, por favor Vaya parada Ha hecho Ederson Dios mío Vamos, Ibra... No, no, no... No te creo No te creo Por favor Madre mía Si entra eso Esto sí, ¿vale? Es que Es que no No sale con el portero Evidentemente Retrocede En cuanto En cuanto Hago eso Vamos, Ibra Vamos Empezamos Como es el partido En los últimos minutos Madre mía De verdad Bueno Es que no va a salir Con el portero Tío Es que No sale con el portero Ay, chicos A ver A ver Quiero decir No sale con el portero Pues nada Si no sale con el portero Y lo ha movido y demás Pues bueno Habrá que conseguir Irse de él Y marcar un gol De Ravona Así bastante Bastante curioso La verdad No está mal No está mal La verdad Este gol Me ha molado Sinceramente Está chula Está chula Me he flipado Me he flipado Chicos Lo siento Me he flipado Pero en plan Muy fuerte Ay, no Vamos Ibra Guay Es que Ibra Está fundidísimo Está fundidísimo Está fundidísimo Venga ¿Me da tiempo o no? Pues ya está Chicos Acaba el partido Está chulo Al final Ese gol No ha estado nada mal En serio Como siempre Por bueno Ibraimovic Es increíble También os digo Si tenéis jugadores Con los cuales Compenetrarlo bien Yo os digo Que la carta Scream Va muy parecida A esta No le he notado Un cambio Que digas tú Es bestial Simplemente Pues bueno Recordamos que A ver Este Ibra Pues está En el Milan Está en la serie Puedes comprenetrarlo mejor Por ejemplo Puedes meterlo ahí Con Cristiano Ronaldo Y demás Te puedes hacer un equipazo De la serie Y el Scream Lo malo que tiene Pues bueno Es la liga Pero ya os digo Que el Scream Me parece una carta Muy muy parecida A esta Y ya sabéis Como siempre Pues Ibra Me parece Increíble Pero ya os digo Que si no tenéis Muchas monedas Y demás Os recomiendo La carta Scream Porque prácticamente Va igual Y nada chicos Espero os haya gustado El vídeo Dejad ahí un buen like Decidme en los comentarios Que jugadores queréis ver En los próximos vídeos Y nada Yo me despido Me voy Adiós ¡Suscríbete al canal!